Alumnos de la técnica 38 participarán en el concurso estatal de bandas de guerra el próximo 12 de junio, donde la secundaria Dionisio Zavala de la capital potosina será sede, informó el director del plantel Jesús Jiménez Niño. Un total de 28 alumnos se trasladarán a San Luis Potosí este viernes 12 de junio a participar en el concurso estatal de bandas de guerra, nivel secundario. Nuestra escuela ha sido distinguida con esta invitación por parte de la Dirección de Educación Física de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, dada la calidad de los integrantes de esta banda de guerra. Históricamente Ciudad Fernández y la TENGA 38 se distinguen por tener una de las mejores bandas en el Estado, ya con premios a nivel estatal, premios a nivel regional. El profesor manifestó que la práctica de esta actividad cívica ayuda a que los estudiantes tengan respeto por los símbolos patrios. Disciplinados, siempre constantes en su práctica y hacer de la banda de guerra para el joven un hábito, un hábito que le va a dar como consecuencia tener y resguardar en su persona, en su personalidad, en su vida diaria, pues el respeto a los demás, a los símbolos patrios.